1. Una mujer podría recomponer su vínculo. La mala relación que existe entre la reina Leticia y la familia del rey Felipe ya es noticia vieja. 2. Todos saben que al rey Juan Carlos y a la reina Sofía no les agradó nada que su hijo se casara con una plebeya y que, encima, ésta fuera periodista por temor a que exponga intimidades. 3. Sin embargo, sus hermanas construyeron un buen vínculo, el cual se vino abajo. Pero ahora, contra todos los pronósticos, la reina Leticia y la infanta Cristina podrían estar acercándose nueva. 4. La infanta Cristina y su cuñada mantenían una gran amistad. Eran muy confidentes. Aunque todo se arruinó en 2005, cuando la reina Leticia apoyó a Jaime de Marichalar en el divorcio con la infanta Elena. Eso las alejó mucho y, también, que la consorte no permitió que los padres del exesposo de la exduquesa de Mallorca se quedaran en el Palacio de Zarzuela. 4. Fuentes cercanas a la familia real afirmaron que el vínculo entre la experiodista y la expareja de Iñaki Urdangarín nunca más se pudo reconstruir y que no se quieren cruzar en ningún lado. Se evitan en fiestas, actos, fechas importantes y eventos reales. 5. Ni la reina Leticia ni la infanta Cristina darán el brazo a torcer. A pesar de que la infanta Cristina y su cuñada no quieren saber nada una de la otra, existe una persona que las vincularía. 6. Cristina de Borbón II Sicilias. Ella es la prima del rey Felipe, la cual mantiene una gran relación con la reina Leticia y también con la exduquesa. La madre de la princesa Leonor ha compartido muchas situaciones con la prima de su esposo, como viajes, fiestas, salidas y encuentros, al igual que la expareja de Iñaki Urdangarín. Por eso, existen grandes sospechas de que la reina Leticia pueda reconstruir su amistad con la infanta Cristina. 7. La reina Leticia.